muy buenos y lluviosos días hoy nos hemos trasladado a braga lo primero que vamos a hacer que consideramos que es lo más práctico es hacer un walking tour aquí tenemos el guía ya esperando con el paraguas no me acuerdo de la empresa pero luego la digo y son unas horas y media y durante el recorrido iré contando qué tal va la cosa hasta luego el coche en vez de dejarlo en un parque y lo hemos dejado cerca de esta estación que es un máximo de 2 horas en el parquímetro a 1,60 esas 2 horas llevamos una hora y media de tour por braga nuestro guía se llama usted y es súper elocuente y súper gracioso eso sí que habla un poquito rápido pero es que nos tiene a todos súper entretenidos la verdad es que está siendo muy divertido vamos a continuar que nos perdemos la explicación estamos casi finalizando el tour hemos visto bastantes cosas y él es súper simpático llevamos todo el tour riéndonos con él hemos visto pues la catedral la plaza de la república los jardines de la libertad hay un montón de iglesias en fin todo lo voy a poner en la descripción vale y en el enlace que hemos seguido para hacer la ruta con este guía deciros que bueno que cuando estuvimos ayer en guimarães nos comentaba que portugal nació allí y este chico nos dice que es que portugal nació aquí en braga así que hay hay cierta rivalidad entre los dos pueblos es muy curioso finalizamos en este punto nuestro tour ha sido muy interesante nos ha dado muchísima información además con una clave de humor que nos ha gustado mucho y nos ha tenido a todos muy entretenidos ahora vamos a dar una vueltecilla por nuestra cuenta por braga vamos a tomar una cervecilla en algún sitio y el mismo guía que ha sido súper amable nos ha reservado un restaurante que a las dos que ahora después iremos después del paseo y luego después de comer queremos subir al santuario así que vamos a dar una vueltecita hacemos algunas compras y nos vamos a santuario esta tienda de lo más curioso son lata bueno la tarde sardina pero que cada color es un pescado diferente aquí los calamares se llaman lula super curiosa la tienda en esta tienda es muy típico tomarse un vasito de oporto y te dan una banana con el oporto y en navidad es muy típico ver unas colas tremendas en esta calle para tomarse ese oporto con la balana la plaza de la república a esta hora que son las tres de la tarde está muchísimo más concurrida mucho más animada que cuando la hemos visto en el walking tour esta es la zona centro centro que es una de las que más nos ha gustado la de la catedral y las callecitas romanas también de hecho esta ciudad se la conoce como la roma portuguesa y esta es la fuente de esta mañana que está apagada sin agua y la verdad es que la foto es totalmente diferente acabamos de comer en este restaurante que no había recomendado el día está en el centro se come muy bien y la verdad que no es nada de calo tiene las cosas típicas de aquí de braga y ahora nos vamos al santuario y no sabemos si vamos en auto en fonícula en curso si vamos a subir los escalones si subimos bajamos o que vamos a hacer pero ahora lo contamos lo que sea más práctico y también lo que sea más bonito damos una última vuelta por la ciudad en busca de nuestro coche que lo hemos dejado en la zona azul también máximo de ahora y vamos a buscar la puerta nueva que es por donde hemos entrado vamos a deshacer nuestros pasos nos ha gustado mucho la ciudad la verdad es que claro ayer estuvimos en dos pueblecitos muy pequeñitos y esta ciudad pues mucho más grande pero también es muy bonita la verdad es que el guía todas las explicaciones que nos ha dado han sido muy útiles porque hemos visto las cosas más importantes concretamente a este tren que veis por ahí también se puede coger si queréis hacer el recurrido más cómodo bueno ahora sí que sí nos vamos a tener que enfrentar a los escalones del santuario vamos allá bien pues unos 15 minutos después desde el centro de braga desde el casco antiguo hemos llegado al parking donde está el funicular no teleférico este que hay aquí del bon jesús del monte jesús que vamos a ir al santuario el billete de 150 ida y si hay de vuelta pues son 250 hemos después de barajas todas las posibilidades menos la de burro que esa no está la de subir burro hemos pensado que lo vamos a hacer de una manera mixta es decir dejamos el coche aquí que lo acabamos de aparcar aquí en este parking gratuito y vamos a subir madre mía qué susto me pega voy 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 esta es nuestra opción la opción intermedia ahora la cuenta el santuario es una maravilla braga nos ha gustado es verdad que nos han gustado los pueblos más pequeñitos más que braga que es muy comercial y bueno ciudad ciudad pero la verdad es que el santuario es precioso es chulísimo el viaje en el tren éxito este que el tren de cremallera no da nada de miedo porque aunque muy pendientes que no se ve nada pero bueno una curiosidad si sobre todo si venís con niños para mejor le hace ilusión subirse ahí y ahora más de una vueltecita por aquí y luego vamos a bajar por los escalones que nos vamos a ahorrar la mitad la verdad es que esta zona del santuario es preciosísima superfotografiable que te quedas de fotos por todas partes esta cueva es de lo más curioso se puede caminar por dentro y el mecanismo de funcionamiento del teleférico tranvía o elevador como ponen los cárteles también está muy curioso no 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 ¡Gracias! Cuando nos hemos bajado del elevador, pues hemos dado un paseo por los jardines, hemos entrado en el santuario, hemos dado una vueltecilla por allí, hemos subido, pasado por dentro de la gruta, luego hemos subido encima de la gruta, y luego hemos visto unas escaleritas encima de otra pequeña gruta que hay que caer agua y tal, y nos hemos encontrado con este parque precioso, con unas que no se ven, pero están por ahí las barquillas, ahí están las barquillas, que esto es como el retiro, pero en pequeño. Luego hay un parque de juegos al fondo para los niños, y hay un pequeño restaurante con un mirador para que se vea todas las ciudades de ahí. Así que esto tiene un ratito de paseo, lo bueno es que es entre sombras, que se está muy a gusto, que no hace nada de calor, y que fijaros que pronto os iráis aquí de árboles, o sea que para dar un paseo así al atardecer, fantástico. Bueno, pues un poco más abajo del lago y de la cafetería, restaurante, más bien cafetería, que hay arriba en el parque de juegos, que hemos estado un buen rato con los niños, y es estupendo, tiene la verdad que tiene muchas zonas, y ha sido muy entretenido. Hemos encontrado esta otra zona, que tiene un mirador allí en aquella parte, que se ve la ciudad, y desde aquí ya vamos a empezar la bajada hasta el santuario, y del santuario ya los escalones hacia el poche, donde lo hemos dejado en el parking del elevador. Y ya nos despedimos de Braga desde aquí, ya vamos directo a casa. Mañana tenemos dos opciones, una es bajar a Coimbra, y la otra es bajar a Nazaré, dependiendo de si hay hola o no, bajaremos a un sitio u otro. Así que, hasta mañana. ¿Qué os da miedo bajar tantos escalones? Confesadlo. Mira, mira aquellos de ahí enfrente, haciendo flexiones están los tíos. Han subido, corriendo todos los escalones, y ahora están ahí, haciendo flexiones. Venga, dad ejemplos. Acabamos de llegar a casa desde Braga, y como es habitual en nosotros, y aquí todavía son las 8, hemos decidido aprovechar hasta el último rayo de sol. Así que nos hemos venido a la playa, de aquí de al lado de la casa, a la playa de Pedra do Cargo, que recordad que se llamaba, que solamente la hemos visto de noche. Así que vamos a verla, aunque sea así con la puesta de sol tan bonita, ¿vale? El paseo marítimo queda ahí atrás, y todo esto son pasarelas de madera. Y ya hemos tomado una decisión. Mañana vamos a Nazaret. Ahora os pongo fotos de la playa. Hasta mañana.